Les voy a contar un poco de qué fue lo que nos pasó aquí. Resulta que con mis amigos queríamos ir a la finca de Tania, que queda más arriba de Río Bravo, por ahí 10 minutos caminando más, pero ya eran las 4 de la tarde. Entonces nosotros habíamos dejado el carro alrededor de 3 kilómetros arriba y no nos daba el tiempo para poder ir a la cascada. Entonces en esas nos hicimos amigos de este grupo de moteros, que llaman amigos sobre dos ruedas, y entre esos mi parcero Eli, que lo conocí allá, me hizo el favor de subirme en su moto para poder ir a recoger el carro y volver por mis amigos. Ya les cuento un poco más o les muestro, está chupada en tiros de travesía. Bueno, aquí en esa travesía el busco del parcero. Eli, amigo sobre dos ruedas, Rúa Valle. Amigo sobre dos ruedas. Amigo sobre dos ruedas, un abrazo. Bueno, en este momento voy a recoger ya a mis parceros que me hicieron el favor de subirme en una moto para recoger el carro. Ya voy por ellos. ¿Cómo se sintieron? Alineando. Me volve lazo al cuerpo. Me volve lazo de aquí. Hájale, hájale. Aquí estamos. Aquí. Aquí estamos. Después de muchas aventuras, volví a encontrar a mis amiguitos. Por fin. Pensé que me lo habían secuestrado. ¿Qué? 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 ¿Otro peñón? Ahí estoy. Ya llegamos. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Llegó, llegó! ¡Ah, ya llegó! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ahí, ahí! ¡Peligro! ¡Fuentecito! ¡Te extrañamos y se siente falta! Gracias, Chocuventuras. Ya van a ser las 6 de la tarde. Y nosotros seguimos, seguimos recorriendo, una película de terror. Ya tuvimos una soldada caída. Lleva la nalga sucia. Ya estaba anocheciendo y nosotros seguíamos y seguíamos caminando. Fuera como fuera, teníamos que llegar a la cascada. A lo que diera. Es de la tarde y podemos decir... ¡Llegamos, hijo de puta! Chocoaventura número... ...4, 5, 6, 7, 4, 20. No lo vamos a olvidar. ¿Cómo se sienten ahí, pues? Realizado. ¡Lo conseguimos! ¡Gracias a Dios! ¡Lo logramos, vea! Estamos teniendo el paseo. Y a la final nos dieron casi las 7, 8 de la noche. Y nosotros por allá en medio de la oscuridad. Para volver a cobrar la trocha. Pero bueno Esas son nuestras travesías De pelos